Cálesa señora, tiene que estar tranquila para escuchar lo que le tengo que decir. Sí, estoy calmada, estoy calmada, pero usted no me dice absolutamente nada y yo quiero saber qué le va a pasar a mi hijo. Le voy a hablar con toda franqueza, pero tiene que ser muy fuerte para escuchar lo que le voy a decir. Sí, sí, pero mire, sea lo que sea, dígamelo. Su caso no es normal. Intenté ver a Fiorella, pero no me dejaron. ¿Y por qué, abuela? Me dijeron que había alguien con ella y las visitas están autorizadas de una en una. Yo estuve con ella, pero entró el médico y me pidió que saliera. Yo la veo muy preocupada por el futuro de su bebé. ¿Lo va a perder? Espero que no, abuela. El médico quiso hablar con ella primero. Esas no son buenas noticias. Cuando los médicos se vienen con tanto misterio, es porque algo no anda bien. Ruebele a Dios para que no le pase nada malo, abuela. Me tengo que ir a trabajar. Yo creo que si entras ahora te van a dejar ver a Fiorella. Por favor, abuela, manténme informado. Entiende, yo lo amo. Y estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tan de que él se olvide de Fiorella. Si el problema es Fiorella, no tienes por qué preocuparte. ¿Entonces me vas a ayudar? No, porque no creo que sea necesario. ¿Por qué? Luis Alberto está obsesionado con ella. Pero para Fiorella no hay más amor que Andrés Mejía Guzmán. Por favor. Andrés se casó con tu novia. Así lo haya hecho con diez mujeres más. Así la humille, así la desprecie. Fiorella nunca va a dejar de pensar en él. Pichón, esos amores no existen. Finalmente Fiorella va a terminar fijándose en mi jefe. Créeme, por favor. Conozco muy bien a Fiorella. Y sé que ella preferiría quedarse sola, entregarle su amor a otro que no sea Andrés. Yo no entiendo por qué Pichón hizo algo así con Carmen. Te juro que no sé qué me duele más. Si él engaña de Pichón o que él piense que lo traicione contigo. Si al menos hubiera hablado con él antes de la boda. De nada sirve que te lamentes ahora, Andrés. ¿Sabes qué? Mejor me voy porque no soporto más esto. Patricia, me voy para la oficina. ¿Quieres que te lleve? No, voy a esperar a Paula, gracias. ¿Y Fiorella cómo sigue? No, no tengo novedades. Parece que ella se va a recuperar, pero no me quisieron decir nada sobre el bebé. Este bebé es lo único, lo único verdadero que yo tengo. No sé, lo comprendo, pero debe luchar para seguir adelante. Debe ser fuerte, Fiorella. Y verás que después todo pasó. Pero yo no estoy tan segura de eso. Fiorella. Debe sobreponerte y seguir viviendo. Permiso. Debo preparar a la señora para la operación. Tan rápido, yo pensé que me iban a tener que hacer algunas pruebas. No. Entre más tiempo pase su vida, correrá más peligro. Le voy a pedir que tenga la amabilidad de retirarse, señora. Voy a rezar mucho por ti. Vas a ver que todo va a salir bien, amor. Ay, Dios. Por favor, protégeme, mi niñito. Ay, protégelo, protégelo. Ahora te vas. Yo me tengo que quedar sola aquí esperándote horas de horas. Tú lo has dicho. Sola. Y espero por tu bien que así sea. Si por lo menos tuviera un hijo. Para que me haga compañía. ¿Sabes? Yo siempre quise tener un hijo de Andrés. El único hombre que verdaderamente he amado. Hablando de eso. No se te ocurra volver a repetir que el hijo de Fiorella es de él. ¿Me entiendes? Que yo soy segura de eso. Aunque así sea, a nosotros nos conviene que ese niño sea de Andrés, el bastardo. Ojalá que Fiorella se muera pariendo. Ese niño no debería ser de ella, sino mío. ¿Quieres estar de verdad en un hospital psiquiátrico? Deja tus obsesiones de loca, ¿quieres? Llámalo como quieras. Pero cuando llegue el momento, ese niño será mío. Ponterías. ¿Qué vas a hacer tú con un niño recién nacido? Lo único que nos debe importar es la herencia. Tenlo bien presente. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si Fiorella muere? Ese niño sería el siguiente heredero de la fortuna de los mejíagos. Ese nacimiento no se puede producir. Hijo de Andrés y Fiorella es un obstáculo entre nosotros y la herencia. Muy bien. Habrá que ir pensando la forma de eliminarlo. ¿Piensas matar a un recién nacido? No es necesario, mi amor. Basta con que solo quede en proyecto. Tú sabes, un accidente, un tropezón, una caída fortuita. No. Ese niño tiene que nacer. ¿Estás loca? ¿Y qué no te das cuenta? Se trata de un hijo de Andrés Mejía Guzmán, padre. El amor de mi vida. Si ese niño nace, sería como volver a tener a Andrés a mi lado. El hijo de Fiorella nacerá. Pero no precisamente para estar a su lado. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tu encuentro con el psiquiatra te removió las neuronas? ¿Qué tienes? Deja de hablar de ese niño en forma tan obsesiva. Como quiera, Diego. Pero te advierto, no te metas con el hijo de Fiorella. Mira, mejor me voy. Y ten cuidado con lo que haces en este cuarto. Si no quieres que haga locuras, ven a verme más seguido. Estás insoportable. El hijo de Andrés Mejía Guzmán será mío. Mío. Voy a llevarle todas estas galletitas a la señorita Paula. ¿Qué? ¿Te las pidieron? Porque es muy tarde para el desayuno y muy temprano para el almuerzo. No, pero quizá esto le alegre un poquito. Yo la veo tan demacrada. Yo pienso que ese tipo que se la llevó no la trata muy bien. Yo pienso lo mismo. Pero es inútil decir algo. Ella insiste en que es muy feliz. Creerá que lo es. Pero se está engañando, Rufis. Todas las mujeres nos volvemos tontas cuando nos enamoramos. Se pudo haber armado una pelea con cualquiera de los dos. Y tú ahí en medio, Paula. Qué peligroso. Joaquín no permitiría que nada malo me pase. Además, Mario se portó bien las burlas. En cambio, Pichón... ¿Se pelearon? Lo sabía. No, no, no. Lo encaró y Pichón le respondió algo así como que las cochinadas las haga dentro de su casa. La verdad es que no entendí muy bien. Bueno, como sea. Tienes que tener más cuidado. Exigirle un poco más de respeto, Joaquín. Tienes que hablar con él. Sí, lo haré. ¿Y tú cómo estás? Bueno, feliz por César, pero extrañando mucho a mis hijos, ¿no? ¿Sabes qué siento, Paula? Que tengo el corazón partido en dos. Una mitad llena de dicha y felicidad por estar con el amor de mi vida. Y otra sufriendo por estar separada del cariño de mis hijos. Las mujeres lo damos todo con tal de tener cerca al hombre que amamos. A pesar de que sin querer dañamos a gente que no lo merece. Como Mario. Solamente eso es una cosa. Que Paula resulte estéril. Y no pueda darme un hijo para chantajear a la vieja Roberta. Mucha. Oye, no traiga la mala suerte. ¿Y si fuera cierto? Ya sabes que a esa edad es difícil concebir un hijo. Bien, ni lo pienses. No seas al lado. Ya suficiente problema tiene la pobre como para que encima sea estéril. Ya hemos intentado varios días y nada. Caramba, aprovecho. Gatita, venga para acá. No se me ponga celosa. Ya sabes que eres la única mujer que me hace ver estrellitas. Qué lástima, loco. Vas a tener que seguir sacrificándote. Porque lo que es a mí no me vas a ver hasta que tu mujercita quede en bolero. ¿Qué pasa, gatita? ¿Te va a seguir así? ¿No te gustó? Me encantó, papi. Pero esto es un pequeño sacrificio por ambos. Así que quiero que estés bien concentradito para cuando le hagas el amor a tu mujercita. Así que apúntale bien a ese billetazo. Gata, no dejes el partido en medio tiempo. Gata, ven para acá. Gata, gata. Ay, esta operación ya está tardando demasiado. Ellos que dijeron que no era tan complicado, ¿no? Fiorella ya debería estar aquí. No sé, no sé, que por lo menos nos digan algo, pues. Doctor, ¿cómo está Fiorella? Gracias a Dios, todo salió bien. ¡Ay! Bueno, va a estar un poco deprimida, adolorida, como es natural, pero ha sido lo mejor para ella. ¿Cómo que la paciente del 307 ya salió de la operación? ¿De qué operación? No, señorita, esto debe ser un error. No, no, no. Exijo hablar con el doctor Méndez. No me interesa. Comuníqueme con él. A cosa de Chechabuca, ¿operaron a la ICA? No sé. Debe tratarse de algún error, marido. De haber sabido que la iban a operar, no hubiésemos salido de la clínica. ¿Y esto? ¿Un pequeño incentivo para ablandarte el corazón? Debí suponerlo. Tú y tus intentos por mortificarme. ¿Vas a seguir insistiendo con la absurda historia del hijo abandonado de Elvira? Yo no inventé esa historia, mamá. Tengo que recordarte que yo te escuché hablando con Elvira. Por Dios. Deja ya ese cuento infame, ¿quieres? ¿Qué te parece si yo te dijera... ...que ya sé quién es el verdadero hijo de Elvira? ¡Basta, te digo! Todo eso no son más que inventos tuyos. Hablo en serio. Ya sé quién es el hijo de Elvira. Y me parece justo que ella lo sepa. ¿Ah? ¿Qué te parece? Encontré un nuevo bastardo, hermano del otro al que tanto aborreces. Si quieres convencerme de que hablas en serio, dime de quién hablas. Dime, ¿quién es, según tú, el hijo de Elvira? Si quieres saber quién es, solo tienes que ir a la calle donde dejaste una canasta igual a esta. Y si no recuerdas... Toma. Sé que vas a reconocer la casa. Suerte. Pobre diable enamorada de este amor imposible. No quiero vivir sufriendo por qué. Espera, espera, espera. Chepuca, aclárame una cosa. Dice que han operado a la ICA y... Y ella ha sido capaz de permitir que... Sí. Una más para la cuenta de Andrés. Porque es el único culpable. Vale, Beto. Adelante. Buenos días. Soy Arturo Chacón. Abogado. ¿No había afuera alguna secretaria que lo anuncie? No me hice anunciar, señor Mejía Guzmán. Supuse que si lo hacía, tardaría más tiempo en verlo. Mire. Esto... Es para usted. ¿De qué se trata? Se trata de un acuerdo de divorcio tentativo. Es para disolver su... Unión con la señora Fiorella Morelli. Pero... ¿Es Fiorella quien manda esto? En efecto. La señora Morelli quiere desligarse de usted lo más pronto posible. Si acepta usted un consejo, señor... Mejor será que lo firme. Antes de que sea acusado por bigamia. No voy a firmar nada antes de hablar con Fiorella. Tengo que escuchar de su propia boca que quiere divorciarse de mí. ¿Acepta el riesgo de la demanda por bigamia? No creo que eso suceda. Voy a hablar con Fiorella. Y si no arreglo mi situación... Le prometo, doctor Chacón, que firmo todos los papeles que usted quiera. Ay, hijita. De haber sabido que algo... Algo así iba a pasar... No nos hubiéramos separado de tu lado, amor. No, mami. Ay, ay, ay. Antes de operarla... El doctor ha debido preguntarnos a nosotros si estábamos de acuerdo. École, de acuerdo. Ay, ya olviden eso. Pero ¿cómo nos vamos a olvidar? Por Dios, así que dé fácil. No, somos tus padres. Y se supone que... Que somos los responsables de todo lo que te puede pasar. Mamita, las cosas salieron como tenían que salir, ya. Pero, amorcito... No se fue, no, pero... Estoy a dolorida. Quiero dormir un ratito, ¿ya? Sí, está bien. Está bien, amorcito. Tú tranquilita. No te preocupes. Tu papá y yo ya nos vamos. Ya estaremos abajo con Amparito. Por si se te ofrece cualquier cosa, hijita, de mi corazón. ¿Qué pasó con tu nuevo trabajo? Llegué tarde, mamá, y no me dejaron entrar. Ay, ¿llegaste tarde? Menos mal que Karina habló por mí y decidieron darme una segunda oportunidad. Empiezo mañana. Ay, ¿y así tan campante? Da gracias que tienes a esa amiga. Mira, yo que tu jefe te veía con cara de resaca y nunca te volví a abrir la puerta de la fábrica. Mamá, córtala, ya, por favor. Todavía estoy muy deprimido como para que encima me regañes. Es que tú siempre has sido muy responsable, hijo. No me decepciones ahora. Tienes que salir adelante sin ayuda de vicios ni tonterías. Sí, yo sé que no voy a llegar a ninguna parte bebiendo de la forma que lo hice anoche. Está bien. ¿Ves? ¿Cómo tú mismo lo reconoces? Sí, vieja. Tranquila, te prometo que ni un trago más. Ah, me alegro. Bueno, en vista de que no vas a trabajar hoy, ayúdame con estas cosas. Porque no te voy a tener de vago y menos en esta casa. Está bien, Lola. ¿Qué quieres que haga? Junta todos estos periódicos y los botas a la basura. Y de paso, echa con ellos los recuerdos que tienes con esa gringa de esa barriga. Ojalá fuera tan fácil, mamá. Sandra. Hijita, vení a ver si... Pero, ¿qué tienes, hija? Nada, nada. Pero, ¿cómo nada? Si parece que hubiera llorado un montón. ¿Qué te pasa? No es nada, de verdad. Es solo que no me siento bien. ¿No estarás embarazada? Anda, mi hijita, puedes contarme. No me voy a enojar porque tú y mi hijo se hayan adelantado. Al fin y al cabo ya están casados. Me duele la cabeza y quisiera descansar, caridad. No se ofende si le pido que me deje sola. No. No, claro. No. Voy a ver cómo estaba Sandra. Esa muchacha está bien rara. Pensaba que a lo mejor está embarazada. ¿Embarazada? ¿Tan pronto? Pues sí. Puede ser muy pronto, pero... Así como yo lo veo, me parece que no siento más. Bueno, tienes razón. ¿Quién sabe, no? En estos tiempos los muchachos están muy apresurados. Bueno, me voy a mi cuarto. ¿Me llevas un tecito, sí? Está bien. Un momentito. Yo, yo creo que Sandra sí está embarazada. Oye, ch, 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 ch. Sandra no. Señora Sandra. ¿Has entendido? Deja las confianzas para tu salida de los domingos. Ya, 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 ya termina lo que estás haciendo, que yo voy a preparar el té. ¿Hablaban de un embarazo? ¿Quién está embarazada, Alicia? La señora Caridad. Cree que la señora Sandra está embarazada. Y, bueno, es lógico, ¿no? Ese matrimonio sí que se realizó tan rapidito. Era de suponerse. ¿Por qué no habrá llegado doña Roberta? Ella me pidió que citara esta reunión. Me aseguró que estaría a tiempo. Llamé a su departamento y no está. Según norma salió hace rato. Yo no entiendo. ¿Para qué cita a reuniones si no va a llegar a tiempo? Bueno, hay que comprenderla. Doña Roberta acaba de regresar a la editorial. Aún no ha recuperado su ritmo normal de trabajo. Bueno, se hubiera quedado en su casa, entonces. Tampoco es para tanto. Un retraso lo puede tener cualquiera. Además, debes estar de acuerdo conmigo. ¿En qué mi suegra debe estar aquí, al frente del negocio? La editorial se ha venido abajo desde que está a cargo de Andrés. Bueno, tal vez. Pero para bien o para mal, Andrés es el heredero. Y quien debe estar a la cabeza de la empresa. Claro. Casi había olvidado que era su más acérrima defensora. Lástima que Sandrita se te adelantó, ¿no? Mira, Diego. Ni tengo ganas de escuchar tu desagradable sentido del humor. Ni de perder el tiempo porque tu ex-suegra tuvo un olvido semil. Por si acaso, doña Roberta no es mi ex-suegra. Y si quieres un consejo, espéralas sin chistar. Porque te guste o no te guste, sigues siendo su empleada. Empleada, sí. Pero tampoco me rebajes al nivel de un sirviente. Ese rol te lo dejo íntegramente a ti, Dito. Ese rol te lo dejo íntegramente a ti, Dito. Espérame un rato. Muy bien. ¿Tú? ¿Qué busca? No me diga que vino de parte de su nieto Andrés. No, hábleme. Si me vino a buscar debe tratarse de algo importante. No todo el tiempo hay señoras como usted por este barrio. ¿Con quién hablas, hijo? ¿Usted? ¿Doña Roberta, viuda de Mejía Guzmán? Sí, soy yo. Vine a buscar a su hijo, pero creo que fue un error. Bueno, pero ya está aquí. ¿Qué es lo que quiere? Quería preguntarle... Quería preguntarle algo sobre Sandra. La esposa de mi nieto. Lo sabía. ¿Qué es lo que quiere saber? Para mi hijo, esa historia ya pasó. Esa mujer murió. Caput. ¿Entendido? Sí, señora. Fue un error haber venido. Lo siento. Pero mira, qué horror. Venir hasta acá para... ¡Ay, por Dios! No entiendo qué pretendan, pero nada bueno debe ser. Nada que venga de esa familia puede ser bueno. Prometiste que hoy me ibas a decir el nombre de mi hijo. Tienes que entender que la incertidumbre me está matando. Trata de calmarte, Elvira. Si todo sale bien, muy pronto vas a conocer a tu hijo y a explicarle lo que pasó. De acuerdo. Haremos como tú me digas. Está bien, te llamaré luego, ¿sí? No te muevas de ahí. Chao. Discúlpame la tardanza, pero es que ha habido un problema con Fiorella. ¿Qué pasó? Ay, ella tuvo una discusión horrible con Andrés. Se puso mal y han tenido que internarla. ¿Y está bien? Sí. Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que el médico no dice bien, pues. No están manejando todo eso con muchas reservas. Pero, bueno, pero ¿quién está ahí con ella? No me diga que el cínico de Andrés está ahí. No, no. ¿Cómo va a estar ahí? Don Luciano le dijo que ni se le ocurriera aparecerse porque si no lo iba a hacer votar. Vaya, por lo menos lo puso en su lugar. Fiorella debería aceptar que le dé mi apellido a su hijo. Esa es la forma de separarla de Andrés, de alejarla, de que se olvide de Andrés. ¿Sabes qué, Cristian? Mejor ya ni hablemos de ese bebito porque ya no tiene caso. ¿Por qué? No, yo mejor lo dejo ahí. Mira, y si tú no te apuras te vas a quedar hablando solo porque yo me tengo que regresar a la clínica. Yo también quiero ir a la clínica. Pero tenía que hablarte de pichón. La verdadera mamá lo quiere conocer. ¿La señora Elvira? Sí, y me parece muy cruel de mi parte no decirle nada. Ella quiere conocerlo y ya le dije que tú y yo sabemos quién es. Y quería consultártelo a ti porque como tú lo conoces a pichón, no sabía si lo iba a rechazar, si la iba a aceptar. No sé, Cristian, es que pichón adora soledad, ¿ves? Y yo creo que él rechazaría a una mamá que lo abandonó. No, ella no lo abandonó, se lo quitaron y está arrepentida de no haberlo buscado antes. Mira, hubo unos días, ¿no?, en que cuando pichón se quería casar con la traidora esa de Sandra, ¿no?, Soledad se oponía al matrimonio. Entonces él estaba resentidísimo con ella y ahí es que él quería conocer a sus verdaderos papás. Ya, entonces ahora los puede conocer. Pero ya las cosas han cambiado, pues. Está bien, quizá pichón esté menos interesado, quizá no le quiera dar un injusto a Soledad. Pero Elvira está desesperada y yo ya le dije que nosotros sabemos quién es. Mira, ¿y tú crees que ella querrá hablar conmigo antes? Elvira está dispuesta a hacer lo que sea por conocer a su hijo. ¿Pasó algo, doña Roberta? Me tenía muy preocupado. Todo está bien, hijo. Es un poco tarde, como no estaba en su casa, pensé que... ¡Basta, Diego! No voy a darte explicaciones. Claro, usted como presidenta honoraria del consejo tiene perfecto... Vas a venir a Cristian a mi oficina inmediatamente. ¿A Cristian? Que venga de inmediato. Todavía no llega, doña Roberta, y tampoco se reporta. Vaya, vaya. ¿Con qué sostenemos? ¿Quiere que llame a todos? Si usted quiere, podemos llevar a cabo la reunión de una vez. No, aún no, Diego. Necesito tiempo para recuperarme. ¿Recuperarse de qué? No, de nada. Yo te aviso cuando vaya a ser esa dichosa reunión. Bueno, solo sé que Fiorella está fuera de peligro, aunque sigue hospitalizada. Tengo que darme un tiempo para visitarla. Yo también quiero verla, César. Pero creo que en este momento no sería oportuno. ¿Por qué? Es que las visitas están restringidas. Y nosotros a verla sería quitarle la oportunidad a Chabuca y a Luciano de estar más tiempo con ella. Viéndolo así, tienes razón. Lo importante es que ella esté muy bien. César, me olvidaba. Al parecer, Sandra está embarazada. Alicia sospecha que fue por eso que se casaron tan apresuradamente. Bueno, no es seguro, es solo una sospecha. Pero mejor no hay que hacerle caso a los rumores. ¿Por qué está tan triste, señora Sandra? Es que me han pasado tantas cosas. Pero en realidad es una sola. ¿Una sola? Y no se resuelve simplemente al haberse casado. Porque claro, ese matrimonio tan apresurado no pudo ser por puro gusto, ¿verdad? No. No fue por puro gusto. Pero no puedo decirle nada más. No, no, no. No tiene que hacerlo. Si le aconsejé que se desahogara, solo lo hice pensando en usted. Yo la noto muy angustiada. Y una muchacha recién casada no puede estar así. A no ser que se haya casado contra su voluntad y bajo alguna presión. Bueno, sí. Hubo algo de eso. Pero no voy a aliviar mi dolor hablando de esto. ¡Chicas, chicas! No saben de lo que me acabo de decir. Si te refieres a doña Roberta, ya sabemos que llegó pálida. Y por primera vez desde que nosotras recordamos, no criticó a nadie al pasar por la redacción. ¡No! No se trata de ella. ¿Y entonces? La traidora es Sandra. Está embarazada. Con razón se casaron tan pronto. Y la muy desvergonzada le hizo creer a Pichón que estaba en todos los preparativos de su boda con él. Y mientras tanto, ahí está. Embarazada de su propio jefe. ¿Embarazada? ¿Es esto una broma? No. Yo misma la escuché de la boca de la señora Patricia. ¡Qué tontería, por Dios! Podrían dejar de perder el tiempo en idiotecias y ponerse a trabajar. Meche. ¿Tú sí que eres cínico, oye? Tú eres el que provoca toda esta tragedia. ¿Y ahora a qué vienes acá? ¿A hacerte el afligido? Dime lo que quieras, Meche. Pero por favor, ayúdeme a ver a Fiorella. No te voy a ayudar. Y que te quede bien claro. Te informo que ya perdiste a Fiorella. Y para siempre, ¿ya? Así que chao. No, tú no te vas. Me vas a ayudar a ver a Fiorella, ¿me escuchaste? Me tienes que ayudar. Mira, suéltame si no quieres que te haga un escándalo. Ahorita mismo aquí. Meche, Meche. Por lo que más quieras. Necesito estar cerca de Fiorella, aunque sea un instante. Necesito decirle... Necesito acabar con esta incertidumbre, por favor. Que te quede bien claro. Fiorella no va a recibirte, ¿ya? Así que adiós. Hola. Voy a ver a Fiorella, ¿ya? Voy a ver cómo está. Ahorita vengo. Ok. Doctor Valverde, acercarse a la filetría. Doctor Valverde, acercarse a la filetría. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Fiorella no quiere saber nada de mí. ¿Pero a ti qué rayos te importa? La verdad no mucho. Me importa más el bienestar de Fiorella. Ella no merece lo que tú le hiciste. Lo que yo le hice. A mí me parece comprender que la amo. Pues vaya manera de demostrárselo. Casándote con tu propia secretaria y amiga de Fiorella. Si seas tu manera de amar, que se cuiden tus enemigos. Lo hice para salvar la vida de mi madre. Sí, claro. Es totalmente comprensible. Pero tuviste que optar. Y al hacerlo dejaste de lado a Fiorella. Escúchame, Miller. Y olvídalo. Mira, Andrés. No tomes a mal lo que te voy a decir, pero... Si de verdad la quieres, déjala libre. Así ya tarde o temprano podrá rehacer su vida con alguien más. No lo voy a hacer. No te voy a dejar el camino libre, Miller, ni lo sueñes. No la sigas atormentando. Hay un hijo de por medio, ¿recuerdas? Piénsalo, Andrés. Piénsalo muy bien. ¿Y esta Fiorella? Sí, pero parece que ha quedado muy débil con eso de la operación. ¿Qué operación? ¿Qué operación, Meche? Mejor que te vayas, Andrés. Te pido nuevamente que no la sigas atormentando. ¿Sí, sabes qué? Lárgate de una vez. No vas a venir tú aquí a atormentarla con tu supuesto amor y no sé qué cosas. No me voy a ir sin saber cómo está. ¿Está claro? Tengo que explicarte lo que pasó. Lo que pasó fue que te casaste con Sandra estando casado conmigo. ¿Me puedes escuchar, por favor? Mira, yo me voy a divorciar. No, no. Fiorella, escúchame. Tú me tienes que escuchar. ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa, Fiorella? Y yo quiero saber. ¿Qué le va a pasar a mi hijo? Le voy a hablar con toda franqueza. Pero tiene que ser muy fuerte para escuchar lo que le voy a decir. ¿Qué? Pero ¿por qué todo tiene que ser dolor y sufrimiento contigo, Andrés? Tranquilices, señora. Estaba soñando. Tiene que tratar de calmarse, ¿sí? ¿Sí? Elvira jamás debe enterarse de quién es su hijo. ¡Nunca! Y yo debí saberlo. Nunca debí ir a esa casa. Fuiste. ¿Ah? Bueno, pues, ya lo sabes. Tu nuevo nieto es pichón. Y Elvira vas a ver todo hoy mismo. No te atrevas, Cristian. O vas a arrepentirte. Mira, mamá. Yo no soy como tú. ¿Ah? Yo sí tengo corazón. Y no quiero ver a Elvira sufrir por su hijo. Así que nada de lo que hagas va a impedir que yo se lo diga. Mario habló contigo. Sí, sí, Mario me lo contó. Y por supuesto estoy dispuesta a ayudarte en todo lo que quieras. Te lo agradezco. Aunque me sorprendió que aceptaras de tan buena gana. Tú cuenta conmigo nomás para lo que quieras. No solo para lo de Sandra, ¿ah? Bueno, siendo así, ¿por qué no aprovechamos hoy y le damos la segunda parte de su merecido a Sandra? ¿Qué se te ha ocurrido? Estaba pensando en ir a la casona a visitar a doña Chabuca. Y de paso Sandra nos ve juntitos y muy enamorados. Exactamente. ¿Quiere que empecemos la reunión, doña Roberta? ¿Qué? ¿No ves que el irresponsable de Andrés no ha llegado? ¿Y lo va a seguir esperando? No es que quiera. Pero sin él no podemos empezar. ¿Y no podríamos al menos dejar aclarados los puntos más importantes, doña Roberta? Bueno, yo estoy de acuerdo. Por lo que he visto, habría que empezar por reducir todos los gastos. Almuerzos y viajes de representación. Préstamos a algunos empleados. Así como también algunos gastos de hospital, como por ejemplo los de Bárbara Matos. ¿Por qué? ¿Por qué no recortamos de otra parte? ¿Por qué tienen que hacer esos gastos precisamente? A mí me parece obvio que hay que empezar a recortar por ahí. ¿Qué opina usted, doña Roberta? Decídanlo ustedes. No tengo mucha cabeza para esos asuntos ahora. ¿Se siente mal? Un poco cansada, es todo. En el caso de esa mujer, Bárbara Matos, me parece que la empresa debería seguir pagando sus gastos. No podemos incumplir el compromiso y además es nuestra responsabilidad. ¿Usted aprueba lo que dice Rebeca? Barrios, no me moleste. Me parece indignante que usted me dirija la palabra. Ya les he dicho. Sean ustedes quienes decidan. Entonces, se seguirán pagando los gastos de Bárbara Matos. ¿Qué otro punto hay que discutir? Yo propongo que se le suba el sueldo a Silvina. La he nombrado mi asistente y casi le he duplicado el trabajo. Estoy de acuerdo. Bueno, pero si subimos un sueldo, todos los demás empleados van a pedir aumento. Y no estamos en condiciones de hacer algo así. Todo lo contrario. Deberíamos pensar en reducir los sueldos. Doña Roberta, por favor, deje de lado los asuntos personales y atienda. Estos son asuntos muy importantes de la empresa. Y hay que tomar decisiones. Si votamos, somos dos contra uno, ya que Doña Roberta se abstiene. Así que, el sueldo de Silvina será aumentado. ¿Le provoca un cafecito? No, no, Norma, gracias. El café me altera un poco y de por sí estoy nerviosa. Hola. Hola. Déjanos solos, Norma, por favor. Permiso. ¿Me lo vas a decir o no? Estoy desesperada. Tu hijo se llama José Guillén. Es un mecánico de la editorial. Sus amigos lo conocen como Pichón. ¿Pichón? Él se considera hijo de Soledad Guillén. Es una señora que da recetas de cocina para una de las revistas en la editorial. Es bueno. Cristian es un buen muchacho. Para mí es un muchacho excelente, solo que últimamente no le ha ido muy bien. Yo quiero conocerlo. Tengo que conocerlo ahora mismo. Llévame, Cristian, por favor, llévame. Cálmate, Elvira, cálmate. Ay, Cristian. Te agradezco tanto, tanto todo lo que has hecho por mí. Te juro que lo único que quiero en este momento es ir donde mi hijo. Verlo, abrazarlo, pedirle perdón. Elvira, espera. Te estoy diciendo que tiene una madre adoptiva y es a la única que él considera como madre. ¿Él cree que Soledad es su verdadera madre? No. Él sabe que fue recogido por ella. Que su madre lo regaló en cuanto nació y por lo mismo no debe tener una buena opinión de ti. Entonces, debe odiarme. Eso yo no lo sé. Pero quién sabe cómo tomaría que tú te presentaras ahí y le dijeras quién eres. No, mejor piensa en lo que vas a hacer. Pero ¿a dónde vas tan guapo? Voy a salir con Carmen. No te comenté, pero simpatizamos. ¿Carmen? ¿La secretaria de la editorial? Ay, bueno, es una chica muy agradable, ¿ah? Se ve que es bien decente. Vamos a visitar a doña Chabuca. Ah, no. Eso es solo un pretexto tuyo para ir a buscar a la traidora esa de Sandra. Esa mujer ya debe estar viviendo en la casona. Bueno, si esa mujer se aparece por ahí, me verá con mi nueva enamorada. Mejor no vayas, hijín. Tú olvídate para siempre de esa tipa y de Andrés. Me encantaría darte gusto, mamá. Pero voy a almorzar con Chabuca. Bueno, ella no lo sabe, pero voy a hacer todo lo posible para que me invite. Ay, hijo. Yo te conozco como nadie. Yo te crié. Te cuidé desde que apenas tenías unos días de nacido. A mí no me engañas. Tú lo único que quieres es darle celos a la gringa esa. Lo que quiero, mamá, es que piense que me fue fácil olvidarla. Que no me dolió tanto como ella cree. Yo creo que a ella le da lo mismo lo que tú sientas. Olvídala, hijo. Esa mujer, a pesar de estar casada, es capaz de embrujarte otra vez. No te preocupes, mamá, no va a pasar nada. Te cuento, vinieron a verte a Michi y Luis Alberto. Pero como estabas dormida, se fueron. Y el que he insistido en verte, pero por supuesto no lo he dejado pasar, es el tipejo ese de Andrés. Se ha pasado todo el día ahí esperando en la cafetería. Ese desgraciado. Ya se cansará de estar ahí. Que pierda su tiempo, que sepa de una vez por todas que no va a volver a verte. Mami, yo quiero verlo. Por favor, y búscalo ya. ¿A ese? Sí, mamá, ese. Tengo que hablar con él, dale, búscalo. Amor, pero te has vuelto loca, Fiore. Mami. Después de todo lo que te ha hecho, todavía quieres verlo. Por favor, ¿puedes hacer lo que te pido? La vieja se está ablandando, tanto golpe la ha debilitado. ¿Y eso es bueno para nosotros? No lo sé. Pero hay que darse prisa en quitarle la herencia a Andrés y a Fiorella, para dársela a esa anciana antes de que se muera. ¿Qué? ¿Tan mal está? No tengo la menor idea. Estaba rarísima. Por más que traté, no quiso decirme qué le pasaba. Cosas de vieja loca. Y total, ¿qué tal estuvo la famosa reunión? No pasó nada importante. Barrios es el que me saca de quiso. No sé qué diablos le ha visto Patricia. Habrá que averiguar qué tan bueno es en la cama. A lo mejor eso es su encanto. Y resulta mucho mejor que tú. La verdad es que ni tengo ganas de comer. ¿Pero por qué? ¿Has perdido el apetito? No, mi amor. Es que hace tanto tiempo que no estábamos juntos que... No sé, me parece que no deberíamos desperdiciar el tiempo comiendo. Yo también quiero estar todo el tiempo contigo, mi amor. Pero no se trata de matarnos de hambre. Diego nunca entenderá que fue tu ternura y la sinceridad de tu amor lo que me conquistó. Eres tan diferente a ese adulador hipócrita. ¿Aló? César. Disculpe que llame a molestarlo. Cristian me dio su teléfono. Soy Elvira Montayo. ¿Cómo está? ¿En qué puedo servirle? Estoy buscando a Patricia. Pensé que podría estar con usted. Sí, ahorita se la paso. Tu amiga Elvira. Patricia, necesito hablar contigo. ¿Pero Elvira ahora? No tiene que ser en este momento, pero... Por favor, tengo que contarte tantas cosas. Ya sé quién es el hijo que busqué toda la vida. Elvira. ¿Podríamos vernos en la casona en la tarde? Hola, Alicia. ¿Está la señora Chabuca? Ay. Es que lástima, joven. Fíjese que no está. Ah, ni hablar. Don Luciano, ¿cómo está? ¿Qué raro? ¿Podemos almorzar con usted? Por supuesto. Adiante, adelante, adelante. Para mí es un gran viacher que tú estés aquí en la casa. ¿Y tu esposo, Sandra? ¿Vendrá a almorzar? Porque podemos comer los cuatro con Don Luciano. Gracias por recibirme. Fíjese. Fíjese, tenemos mucho de qué hablar. Andrés. El doctor me ha pedido que no hable mucho. Así que quiero que me escuches. Como tú quieras. Tú has sido y serás siempre el amor de mi vida. Pero eso no importa. No tiene ningún sentido que sigamos casados. Fíjese, hay algo que tú tienes que saber. Yo quiero, escúchame. No, escúchame tú a mí. Tú, por favor, escúchame. Aunque sea por el bien de nuestro hijo, de hijo que estamos esperando. Desolvídate de ese hijo. Tú no vas a tener ni un niño mío. ¿Por eso te operaron? ¿Lo perdiste? Fíjese, por favor, dime qué pasó con nuestro hijo.